En una situación tan particular en que yo ahora soy candidata a la presidencia, candidata, no precandidata. En la candidatura inicialmente yo lo que hice fue sentirme convocada por mí misma, digamos, frente a una situación en la que se le estaba imponiendo al país, a las grandes masas a las que les interesa que haya transformaciones profundas, un candidato que todos sabemos que va a ser a rato, que no sé por qué hemos esperado tantos meses para que se monte una escena y ahí se monte un escenario que se llama convención, que es una convención trucha, en la cual no va a haber verdaderos representantes democráticos de nada. Hay obviamente gente que, pocas, eso sí, creo, que dicen que esto es una locura, que como, pero que se ha creído, me entiende Pamela, de lanzarse a candidata, a presidente. Ahora, yo personalmente lo veo como un afán muy del ciudadano de pie, muy raso, ya, la situación de que uno quiera aspirar a la presidencia. Esa parte es como, es una locura que debería ser súper normal. Claro, porque se supone que forma parte del ejercicio ciudadano. Es una de esas cosas, ¿qué se cree? Esto de, de fondo, como mostrarle y la hacha de que la presidencia es un, es una situación para, como para unos seres que dio una situación en que, eh, las cúpulas, la gente que hemos respetado, eh, aquellos que hemos sentido como hermanos, hoy día se están entregando de piernas abiertas a la concertación por dos cubos parlamentarios ordinarios, que además no van a producir ningún cambio real en la política. Pero a mí me... Sí, eso lo encuentro como bien picante, ¿eh? Claro, es muy cuma la situación, efectivamente. Sería como una forma válida para caracterizarlo politicamente. Es muy, muy, muy terrible lo que nos está ocurriendo y la separación que significa eso ahora mismo entre lo que está pasando con la gente y lo que está pasando con las élites políticas, eh, de, de todo orden, de derecha, de centro e izquierda. ¿Con quién irías a la primaria si no existen las primarias, no? El primer paso que nos planteamos como candidatura fue llegar a esa primaria o a la convención, que la han llamado también, ¿cierto? Eh, que es la elección de un candidato al sector, eh, que nos parecía que era un primer paso que tenía que democratizarse. Esta campaña mía es una campaña que surge fundamentalmente de la, de la evaluación de que no hay, eh, de que se ha involucionado en todos los niveles respecto de la, de la representatividad real que tienen las elecciones presidenciales, partiendo por la izquierda, ¿cierto? Cuando te hablo del mundo de la izquierda, te refiero, por supuesto, a la izquierda, eh, caracterizada como el, el, el grupo organizado de militantes con sus respectivas cúpulas que lucharon, eh, por todos los medios por derrocar a la dictadura, utilizando todas las formas de lucha en ese, en esa tarea. O sea, lo que defendemos por la izquierda extraparlamentaria, que también es una mala manera de describirlo, porque eso deja fuera a un contingente importante de personas que no les interesa el parlamento como, como posibilidad. Ah, no, de estas, de estos engendros que son hoy día, a mi juicio, el Partido Socialista, o el PPD, o la izquierda que está al interior de la concentración, de la concentración. En ese espacio es donde primero a mí me interesaba generar una, una posibilidad de elegir democráticamente al candidato. Cuando la izquierda de la que estamos hablando se vuelve electoralista y empieza a engolosinarse con la posibilidad, por ejemplo, de escaños en el parlamento, que yo creo que es la situación actual, se empieza a, a, a distinguir, se empieza a separar de ese grupo enorme que es la masa de gente no inscrita, por ejemplo. A ver, ¿tú te refieres a los tres tercios de Chile? ¿O tú crees que está, Chile está dividido en dos? Fueron una realidad política, pero es una realidad política que no tiene mucho interés para el hoy. Yo creo que lo que tiene que interesarnos a los, a quienes tenemos una vocación de poder en Chile, desde los, desde la exclusión, desde las enormes masas que han sido fluidas, no es esto que se ha entendido por los tres tercios, sino que yo creo que más bien el país está dividido en un 90% de personas que están excluidas en la realidad de sus derechos civiles y un 10% a todo dar de personas que controlan el poder, lo tienen endémicamente, han sido los dueños del poder y que continúan cada vez concentrando mayor cantidad de riqueza y de, y de, de participación política solo para ellos. Entonces yo no, no trabajo en mi mente con ese, con esa división de los tres tercios y con ninguna de las tradicionales. Bastante interesante ver cómo tú vas a canalizar esa, no sé, representar esa izquierda chilena. ¿Cómo te sientes parte de la, de la, de la exclusión en Chile? No, me siento, me siento parte de aquellos que deciden, como una opción política, no participar de las reglas del sistema, como una manera de protestar contra el sistema, usando una posición política radical y es un grupo de gente que a mí me interesa mucho, por ejemplo, políticamente. O sea, me siento muy de ahí. ¿Qué es un viejito, canocito, que está hasta hace muy poco tiempo chupando y comiendo en Buenos Aires a costa de la concentración con un embajador? ¿Qué es un viejito, canocito, que ha sido ministro de, 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 del establishment, en realidad? Y esta pésima idea de llevar un candidato como Arrate, que no representa ni nuestros dolores, ni nuestras derrotas, ni nuestro nada, ni nuestra moral, no pertenece al mundo de la izquierda de esta persona. Entonces, ¿en qué estados medios significan a mi gusto el negarle la posibilidad de conducción a ese movimiento social que se va a generar y que de hecho ya se está generando? Que después de 20 años de esta lentísima y agotadora transición a la democracia hayamos llegado a esa situación es patético. Y no dice relación con la situación real del país, sobre todo cuando viene una crisis, niveles de escantía, donde probablemente va a haber levantamientos populares, en un periodo que no podría asegurarlo, pero probablemente vamos a terminar este año con una crisis profunda que se va a manifestar en movilización social. Gracias. Gracias.